6.28 minutos de la mañana, don Leonardo Grinspan, muy buenos días. Buenos días. No lo escucho. Buenos días, señor Gonzalo, buenos días, señorita Melisa. Buenos días, señor Alfonso, y a la audiencia de Panamá en directo, Arca Media y Onda Chiricanas. A veces me confundo y a veces quiero decir Onda Media y Arca Chiricanas, pero bueno, reacciono rápidamente y no lo digo, y digo como es. Ya es martes, estamos llegando a agosto, entramos en la mitad del año casi, ¿no? Ya pasamos la mitad del año. Sí, ya pasamos, pero para mí agosto es con más como la mitad del año que junio, que julio. Pero sin duda todas las miradas están apuntando hacia Venezuela, como hablaban ustedes hace instantes, en torno a las manifestaciones que se llevan ayer, los videos que recorrieron las redes sociales con indicadores de que habría parte del ejército que estaría sumándose a las protestas de la población, las imágenes que mostraban el derrumbe de las estatuas de Chávez en diferentes partes de Venezuela, y también la información de que no habrá más temporalmente vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela a decisión del Ministerio de Transporte de ese país. Esto será a partir del 31 de julio, es decir, de mañana, a las 8 de la noche, si no me equivoco. Sí, 31, 8 de la noche. Y bueno, no, por un lado, eso da rabia porque la cantidad de personas que se van a quedar varadas, más que nada en Venezuela, me refiero a aquellas personas que por un lado reciben en Panamá. O que fueron a votar y ya no van a poder tener cómo regresar. Sí, van a tener que buscar una forma secundaria vía Colombia o otro país que pueda jalarlos hacia Panamá. Ni siquiera República Dominicana, que era otro punto en el que los venezolanos podían usar como conexión. No hay conexión a los Estados Unidos únicamente a través de Perú y a través de Colombia. Esa es la grave crisis que hay también de conexión allá, ¿no? Lamentable por estas personas que han quedado allí, ¿no? Pero hora a hora se puede observar, por lo menos desde mi parte, cómo aumenta la cantidad de presión hacia un gobierno ilegal de Nicolás Maduro, el cual veremos qué pasa en las próximas horas y cómo avanza. Hoy se llamó Manifestaciones, por lo que vimos ahí en la conferencia de prensa, pacíficas por el lado de María Corina Machado y Edmundo González, y también al pueblo chavista a manifestarse, dijo Jorge Rodríguez. Pues estamos viendo un capítulo más de este encuentro, si es que se puede llamar encuentro, que tiene Venezuela con la lucha por la democracia. Lo que vimos ayer, el derrumbe de cinco estatuas, cuatro o cinco estatuas de Hugo Chávez, es, sin duda, algunas simbólicas, marca, yo no sé si un antes y después, pero sí marca un hastío completo por la población, por gran parte de la población en Venezuela. Quienes ayer salieron a protestar, Leonardo lo comentaba, no es la comunidad acaudalada del este de Caracas, como siempre solía señalarse a la oposición, los acaudalados del este de Caracas. Los barrios bajaron el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro, obviamente, como autócrata que es, no reconoce siquiera algo de la expresión social de la protesta. Recordemos que hay una ley de odio o contra el odio en Venezuela. Usted puede ir preso por protestar. Y cada vez que alguien manifiesta su disconformidad con lo que ocurre en Venezuela, es señalado de fascista, traidor, apátrida, guarimbero. No hay espacio siquiera para la protesta social. Entonces, habrá que esperar qué es lo que va a pasar. Lo cierto del caso es que al día de hoy, y eso hay que dejarlo muy claro, y dejarlo muy claro, Leonardo, porque aquí no se puede tener medias tintas en el tema venezolano, y ayer lo mencionábamos. Usted no puede estar en el medio, sí, no, o es blanco o es negro. Si usted justifica lo que está pasando en Venezuela, usted no es un demócrata, punto y final. Y no es un demócrata, porque un demócrata haría valer la voluntad del pueblo, siquiera exigiéndole al CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, que publique los resultados. No es posible que la plataforma unitaria, con sus actas en mano, publique los resultados mesa por mesa y el CNE no lo puede hacer. No, eso es mejor reírse que llorar. Exactamente, no tiene sentido. Entonces, el CNE sale corriendo a proclamar a Nicolás Maduro, pero fue exprés. El señor, anuncian a las 12 de la noche, seis horas después de que cierran las mesas por un supuesto jaqueo, que el señor gana. Y al día de hoy, todavía nada queda en los resultados. Ese es, para Nicolás Maduro, el mejor sistema electoral del mundo. Así estamos, ¿no, Leonardo? Es lamentable lo que se está dando y, bueno, lo que sorprende, a mí me sorprende más que nada, por ejemplo, la reacción de un Gabriel Boric, desde Chile, que siempre se había mostrado ser un apoyo ideológico a la izquierda y ahora tenaz contra Nicolás Maduro y las elecciones. Inclusive, respondiéndole de manera categórica hace minutos a la decisión de Venezuela, porque incluyó a Chile también en la ruptura de relaciones con países. En ese caso, bueno, está Panamá, está Dominicana, está Chile, Argentina y demás países de la región que se manifestaban en contra de la decisión del Consejo Nacional Electoral venezolano. Pero, más allá de eso, yo conversaba ayer con venezolanos en Panamá y veía las imágenes que arrojaban las cadenas internacionales. Y lo que quiero resaltar es, por un lado, la hidalguía que demuestran gran cantidad de las personas que están en la calle manifestándose. Esto es referido a aquellos que empiezan a conversar con las unidades del ejército y de la policía y les dicen cara a cara, yo soy como tú y yo lucho por lo que tú luchas. Uno le decía a un militar, tú vives en el cerro, te sacas ese uniforme y te vas al cerro directamente porque allá vives. Y eres uno igual a mí, sin esa arma. Cuando ya se llega a esa fase de hablar pueblo con pueblo para poder convencerlos y instarlos a sumarse a la convocatoria, entre comillas, a la lucha, evidentemente, podríamos decir que se está en un punto en donde no habría vuelta atrás. El tema es que esa lucha que mencioné recién pueda caminar cada vez con más fuerza, ojalá sea lo más pacífica posible, para lograr lo que ellos llaman la libertad, la libertad de Venezuela. Yo le estoy sincero, eso que usted ha mencionado, lo hemos visto, como venezolanos se lo digo, por mucho tiempo. No es un tema de resignación, es un tema que es una realidad. El gobierno o el régimen de Nicolás Maduro acabó con la moral del venezolano. La pisó, la destrozó, la aplastó. Y si bien es cierto que quien está protestando hoy en Venezuela bajo un régimen que aún es más opresor, merece un aplauso. Esas imágenes ya las hemos visto. Lo que no habíamos visto es el derrocamiento de estatus de Hugo Chávez. Tantas en un solo día, ¿no? Fueron como seis, ¿no? Cinco, cuatro o algo así por el estilo. Lo cierto del caso es que las miradas están hacia Venezuela. En Colombia unos aplaudiendo a Nicolás Maduro. En Panamá otros aplaudiendo a Nicolás Maduro. Y veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre porque eso sí hay que destacar. Antes de darle paso al profesor Edwin Cabrera, Leonardo. Panamá fue el primer país en levantar la voz y decir esto no se aguanta de manera literal. Y la primera decisión tomada fuerte en contra del régimen fue la de Panamá. Y hay que aplaudir, y yo aplaudo como venezolano, a José Raúl Molino como presidente de este país. Y le agradezco que haya sido el primero en dar ese paso. De decir, así no se juega. Y así las, no sé. Y así no son las reglas democráticas. Profesor Edwin Cabrera, muy buenos días. Buenos días a todos, a todas, a todes. Buenos días a los amigos de Onda Chiricanas, 100.1 Ayanda y Chiriquí. A los seguidores en las redes sociales. Hoy, martes 30 de julio de 2024. Se acercan los meses que terminan en Bré. Y eso me preocupa. En este país, cuando llegan los meses que terminan en Bré, comienza a formarse la vaina. El ambiente te comienza a envolver. Y entonces ya el ritmo, la velocidad comienza a bajar porque hay muchas celebraciones. Que no significa días libres. Días libres es cuando llega ya noviembre. Porque fíjense, en septiembre no hay días libres. En octubre tampoco. Noviembre y diciembre. Pero el ambiente comienza a relajarse. Yo siempre recuerdo allá en el otro lado que usted decía, cuando llegaba allá el 1 de mayo, oigan, es 1 de mayo. Prepárense porque ya no hay más feriados hasta después de noviembre. No hay más. No hay más. Hasta... Pero es que fíjense. Por ejemplo, ahora en David, en Chiriquí, no en David, en Chiriquí, Me acabo de olvidar la comunidad. O sea, hay una celebración grande. Ahora en agosto. 6 de agosto. Ahora que estoy por allá me dieron que hasta el presidente Mulino va para allá. Para esa celebración. Podríamos mandar a Melisa para allá también. ¿Para que conozca o para que entrevista a Mulino? Para que celebre. Ah, bueno. Yo celebro hoy. Ella no necesita. Yo estoy celebrando hoy la fundación de San Miguelito. Yo estoy celebrando que desde los 18 años me acogió el distrito de San Miguelito. Eso es lo que yo estoy celebrando el día de hoy. Hoy, correcto. El aniversario de San Miguelito. Es correcto. ¿Cuántos años? Ay, Dios mío. Ah, desde 1970. Es decir... 54 años. Ajá. 54 años. ¿De 1970? Sí. ¿Como distrito? Es correcto. Y comenzó como distrito especial. Como distrito especial de San Miguelito. Luego pasó a ser distrito formalmente. Es correcto. Y tuvieron su celebración en grande el domingo. Bueno, ahí tienen. Así es que vienen los meses que terminan en bre. Dentro de dos días. Mañana, un aniversario más de la desaparición de Omar Torrijos. Y hago este comentario a propósito de la última parte de lo que dijo Gonzalo. Los panameños, yo calculo que en los últimos, desde Endara hasta ahora, hasta Mulino. Bueno, esos dos en los extremos, Endara y Mulino, hacía mucho tiempo que no veíamos a un gobierno de Panamá jugando un papel protagónico en la región. Porque unos por desconocimiento, otros por estar aliados a distintos sectores ideológicos, preferían mirar para otro lado, guardar silencio cómplice, etc. Ayer, bueno, desde el fin de semana, no es que ayer nada más. Ayer fue ya la cereza del sonde. Ayer Mulino dijo, no, no, así no es. Y desempolvó un documento que en efecto yo siempre lo recuerdo. Emitido por Guillermo Endara, presidente de la República, y Julio Linares, ministro de Relaciones Exteriores en aquella época. Panamá no tendrá relaciones con países que no son democráticos. Lo recuerdo perfectamente bien. No recuerdo el texto completo, pero sí recuerdo el hecho del documento. Y el presidente Mulino desempolvó y dijo, ¿sabes qué? Te vas tú para el carajo. Porque yo me salgo de ahí. No rompió relaciones, pero dijo, las pongo en suspenso y ordeno que los miembros de la delegación panameña salgan de allí. El otro se volvió loco, o más loco de lo que está, y ahora suspendió los vuelos de la aerolínea Copa, que no tiene ni arte ni parte. Porque una cosa es las relaciones entre Estado y el tema diplomático, y otra cosa son las relaciones comerciales y empresariales. Pero de Copa y de todas las aerolíneas, ¿no? Que viajan a Panamá. Obviamente. Obviamente. Pero bueno, ese es el derecho que tiene Maduro a volverse loco. Pero más allá de hablar del que tiene derecho a volverse loco es ver a un presidente panameño jugando papel en primera fila en la región. No le voy a decir con esto que ahora Mulino se va a convertir en un líder de la región. No estoy diciendo esto. Lo que sí le voy a decir algo. Los países miembros de la región en la cual estamos nosotros los panameños, desde este fin de semana para acá, más de una vez van a seguir consultando a Mulino sobre su planteamiento. Eso sí, póngale la firma. No, yo estoy de acuerdo. Que va a ocurrir. No sé si eso en cinco años que le quedan por delante, que termine configurándolo en un líder regional, no sé. Faltaría ver cuál es la estrategia de Mulino. Pero desde que hacía años que no se veía a un presidente asumiendo rol contundente, transparente en estos temas regionales, por más que me piense de escribir ahora, no que fulano, no que venga, hey, este ha sido, rompió el, de Endara hasta acá son los dos referentes para mí en estos temas. Y si ese papel de Mulino regionalmente va más allá del tema político, puro y duro, y que eso redunda en que Panamá no solamente juega un papel protagónico en el plano político, sino que facilite aún más la estrategia que él está asumiendo en cuanto a entrar al Mercosur y luego a la Alianza del Pacífico, pues la pregunta es, ¿por qué no? Yo creo que, y coincidió totalmente con usted, José Raúl Mulino no busca tener el papel del líder de América Latina, pero sí busca dejar por sentado de que lo pueden llamar para debatir estos temas. Y que Panamá va a dar su opinión vehemente, fuerte y no tibia sobre algún punto en particular. Y usted sabe que, yo no sé si ha trinado o ha mencionado algo, y yo lo he dicho acá, para mí la referencia, que con Endara yo estaba muy joven, la referencia a nivel internacional de un presidente en cuanto a poner a Panamá en la palestra del debate ideológico incluso, era Martín Torrijos. ¿De un lado? De un lado, ¿no? De un lado, exactamente, muy cercano a Hugo Chávez. Me parece extraño que el presidente Martín Torrijos no se haya pronunciado sobre el tema. ¿Pero cómo se va a pronunciar? ¿Y en qué? A ver, ¿usted va a Martín Torrijos diciendo fraude en Venezuela? No, pero un momento lleva. Martín Torrijos que en este programa dijo que Nicolás Maduro era un dictador, porque lo digo en este programa, puede tomar la misma posición que tomó Ernesto Sanber y Leónel Fernández, que son también de esa alianza, muy cercana a la corriente de Martín Torrijos, es decir, oiga, ¿y dónde están los resultados finales? Pero Torrijos ayer escribió un mensaje en sus redes sociales. Ah, sí, por eso le digo, no sé. Pero leo textual. Me sumo a las voces que han reconocido el civismo y la masividad con que los venezolanos acudieron a las urnas el pasado 28 de julio. Sin embargo, surgen a partir del anuncio de los resultados electorales notables diferencias en cuanto a los votos obtenidos por los dos principales contendientes. De allí que sea imprescindible que el Consejo Nacional Electoral haga públicas las actas de todas las mesas de votación. Esto debe contribuir al reconocimiento y legitimidad de la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas. Los venezolanos saben que siempre aportará la pacífica y democrática convivencia en su país. Perfecto. Eso es lo que yo quería escuchar. Ahí se manifestó. Ahí está perfecto. No, para mí no es perfecto. ¿Por qué? Porque Martín Torrijos, en mi opinión, no le he preguntado, pero él todavía cree que puede seguir jugando a la mediación y a buscar una salida. Ey, olvídate de esa historia, Martín, olvídate. No hay salida en Venezuela para Chávez. O se va, o se va. No hay nada que negociar ya. Ahora, es la primera vez que yo, por lo menos yo, en todos estos años de trabajo, que son ya de 10 a 14 años, y he visto progresas en Venezuela, desde acá, evidentemente, nunca fui a hacer una cobertura de este tema allá, observo a la gente ir contra una ideología de Chávez, ese, me refiero a ir a tumbar estatuas, eso no había pasado. No hace una vez, hace tiempo. Pero me refiero a ver a la población de clase baja, manifestándose en la calle, y por ejemplo, videos como gente limpiándose con pancartas de Maduro, ver actos de la dictadura en donde no hay mucha gente, porque en las cámaras de CNN se apreció hace dos días de que el acto de la cantidad de gente llegaba hasta un punto y luego no había nadie. Y a su vez, ver a una oposición que avance y trabaje para poder decir, miren, acá están las pruebas. De manera calma, acá están las pruebas. Entonces, a partir de ahora vamos a avanzar. Ayer lo he hecho por María Corina Machado y Edmundo González, de demostrar que ellos podían conseguir las actas, por lo menos el 70% de las actas. Y subirles a una página web habla, por un lado, de mucha transparencia, por parte de ellos, y de mucha fiscalización que tuvieron que poner en cada centro de votación y en cada mesa. Y allí, comparar eso con una página de CNN, como decían Gonzalo y Melisa antes, en la cual no se puede ni seguir acceder para ver actas ni para ver resultados, evidentemente deja mucho que desear. Entonces, por allí está la línea. Sí, ver qué pasa a partir de ahora. Porque el profe dice un detalle. A través de la negociación, del diálogo, no lo van a poder sacar. A través de la diplomacia, el señor no va a salir. Es decir que lo que tiene que pasar ahora, según usted, profe, no como lo califica, sino a través de la experiencia que tiene, es que la población se tome las calles y se empiece a presionar cada vez más. Es así. Es la única forma de poder sacar a Maduro y a su gente de Miraflores, como le llaman en Venezuela. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Y ni más faltaba. Quienes están protestando el día de hoy, con vehemencia, se aplaude, porque no es lo mismo la protesta del 2024 que la del 2017. Ni mucho menos, sobre todo por la cantidad de gente que se ha ido, por el recrudecimiento del régimen sobre cómo ataca la protesta. Es más que aplaudible. Yo lo que digo es que recordemos que el régimen opera de una forma en donde todas las estructuras están coercionadas frente a lo que diga el señor de Miraflores. Todas, absolutamente todas. Y es importante destacar también para quienes nos escuchan, que no conocen un poco de la actualidad que vive Venezuela. Profesor, mire, quien está detrás del tema del CNE realmente, la cabeza del tema tecnológico del CNE, no es Elvis Amorosos, el presidente, sino es el vicepresidente, que además está sancionado por los Estados Unidos. Militar retirado. Por cierto, Elvis Amorosos, el presidente del CNE que dio el anuncio de Nicolás Maduro como presidente, recordemos que fue diputado por 15 años del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ayer, el fiscal general Tarek William Saab salió a decir que el hackeo se produjo desde Macedonia del Norte. Usted está, usted está, escuchó eso, ¿no? Macedonia del Norte, y que detrás de ese hackeo estaba María Corina Machado. Por cierto, ese fiscal fue gobernador por el Partido Socialista Unido de Venezuela. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue alcaldesa del Distrito Capital por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Todo está cooptado por una ideología, la ideología chavista. Ojalá la presión internacional haga cambiar a Nicolás Maduro. Y yo le voy a decir algo. Creo que el comunicado en conjunto, si es que sea, de Colombia, Brasil, y México, va a ser una presión muy fuerte para Nicolás Maduro. porque es lo que se espera que venga. Y llama la atención que Gustavo Petro lleva dos días sin trinar absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir esperando. Mientras tanto, pues los panameños vemos a un gobierno de Panamá haciendo una buena lectura y una buena interpretación y un buen accionar frente al tema de Venezuela. Para mi gusto, respeto a los que opinen diferente, el gobierno de Panamá ha sabido interpretar bien y ha sabido accionar bien, consecuente, con una visión política, ideológica y diplomática de lo que debe ser el respeto a las voluntades de la población. Eso es lo que es al final de la historia. Si la región latinoamericana pudiera lograr con los mecanismos que pudieran tener que al final la dictadura venezolana culmine sería un paso o sería una página en la historia de la humanidad el haber logrado sacar a una dictadura sin que haya habido ni invasión como la desgracia que ocurrió en Panamá ni un levantamiento armado en las montañas en este caso venezolano porque ahí sí el derramamiento de sangre pues va a ser ahí sí exponencial. Es que me siento yo por lo menos me siento cómodo con lo que el gobierno de Panamá ha articulado y ha dicho y ha hecho. No me sigan preguntando por Nicaragua. No me sigan preguntando por Nicaragua porque no tengo que explicar que en la coyuntura que estamos 30 de julio de 2024 hay una particularidad en estos momentos con Nicaragua. En estos momentos sí hay una particularidad. Yo no tengo ninguna duda que en el radar de Mulino está en algún momento meterle un rebe en caso a Nicaragua pero resulta que ahora hay una particularidad que por así decirlo su mentor político electoral no mentor político sino su mentor político electoral está asilado en la embajada de Nicaragua. Esa es una particularidad. Entonces sí hay un porcentaje de panameños entre los cuales yo me incluyo que estamos sentados esperando bueno qué va a pasar qué va a pasar con Nicaragua porque ahora que Mulino desempolva ese documento de la época de Endara ese documento aplica igual para países como Nicaragua e incluso para países como Cuba pero también creo que esas decisiones no se toman ni con los ojos cerrados ni a tontas y locas eso yo siempre he asumido que los gobiernos toman esas decisiones con un nivel de cálculo y con una coyuntura específica así que hay que esperar salgamos primero de este tema de Venezuela para después preguntar por Nicaragua y Cuba un detalle antes de cerrar el tema de Venezuela no lo podemos cerrar porque está con nuestro invitado bueno entonces para aportar al tema y la conexión del invitado Facebook e Instagram le sacaron la verificación a Nicolás Maduro de sus cuentas en redes sociales esto en que implica implica en que tiene menos alcances las cuentas y no tiene el certificado el verificado el check el tick el gancho de verificado en la cuenta de Instagram y de Facebook de Nicolás Maduro esto implica que el señor tiene menos alcance al momento de hacer publicaciones tanto en Facebook como en Instagram bueno entonces a esperar el asunto de algo si estoy claro creo que lo mencionó Leonardo la calle es la clave en estos momentos en el momento en que la oposición pierda la calle el régimen comienza a consolidarse nuevamente porque el régimen hay que advertir que a lo interno tiene problemas yo no tengo que ir a Venezuela ni hablar con nadie del régimen venezolano para saber que a lo interno tienen problemas recuerdo les recuerdo la película que estamos viendo en buena parte la vimos en Panamá ya ya en buena parte la vimos en Panamá a lo interno del régimen dictatorial de Venezuela hay fisuras sin hablar con nadie de allá porque es normal tanto en el ejército que es una desgracia que el ejército aparezca ahora nuevamente como el árbitro de esta historia no creo que en Venezuela llegue en los extremos de Panamá que de algo para lo único para lo único no pero para una de las cosas que sacamos de la invasión es que pudimos producir el artículo de la constitución prohibiendo el ejército en Panamá no habrá ejército en Panamá se van para el carajo que necesidad tenemos los países latinoamericanos de tener ejércitos para defendernos de quien del vecino en los tiempos modernos sin embargo gastarnos en Latinoamérica fortunas y verdaderas fortunas de dinero manteniendo ejércitos para defenderse de quien y ahí está Putin diciéndole a Estados Unidos que si mete misiles en Europa él comienza a fabricar armas nucleares para que necesitamos ejércitos en Latinoamérica mientras tanta gente pobre que no tiene comida y no tiene techo y no gastamos esta fortuna de plata en ejércitos latinoamericanos no creo que la situación de Venezuela llegue hasta los niveles de Panamá que pudimos producir ese artículo en la constitución que prohíbe que haya ejércitos pero no me gusta o mejor dicho me disgusta que sea el ejército ahora el dirimente de la crisis pero bueno cada país con su realidad entonces entonces Melisa ya están reclamando pero bueno ya está el invitado hoy tampoco hablaremos del Merni de la asamblea si pueden hablarlo cuando terminemos con el invitado cuando terminemos con el invitado pueden seguir conversando después seguimos con otro no como que no no al momento no viene Camacho no cuando me responda entonces veremos si viene o no viene pero dígame si no le dije yo que lo que propuso Camacho ayer yo no se lo dije no me acuerdo pero yo no sé pero yo pero yo le voy a decir algo yo yo no pensaba que Camacho lo iba a proponer él yo sabía que venía ay Gonzalo por amor a digo yo tampoco sabía que iba a ser Camacho no yo yo pensé yo sabía yo me imaginé que venía pero no pensé que iba a ser demasiado rápido pero no cambien de tema yo se lo dije ahora lo que viene es una ley para el tema de la amnistía y demás pero en fin Melisa presenta a nuestro invitado nuestro primer invitado está Miguel Enrique Otero quien es periodista y también fundador del periódico El Nacional él actualmente se encuentra en Venezuela perdón